Inauguramos la obra remodelación de la avenida principal de Santa Rita. Es la primera vez que un presidente municipal voltea los ojitos completos a la comunidad de Santa Rita. Yo no sé que tenga Santa Rita, pero en esta ocasión les agradecemos a usted, señorita presidenta, y a su equipo. Esta obra para nosotros es muy importante. Le debo mucho a Santa Rita las amistades que durante mucho tiempo hemos fortalecido, amigas, amigos de Santa Rita. Los sueños no se realizan de un día para otro. Los sueños hay que forjarlos con trabajo, con dedicación, con honestidad y con compromiso. Y es la bandera que nuestro gobierno tiene de frente. A veces es muy difícil creer en las personas, y es más difícil creer en una mujer, pero también las mujeres podemos. Está usted cumpliendo ampliamente. En San Agustín también sabemos que acaba de inaugurar una obra. Hoy inauguramos una pavimentación. Estamos ahorita en proceso de ejecución de otra pavimentación. Tenemos obras en todas las comunidades. Yo creo que es importante resaltar que en todas y en cada una de las comunidades hemos estado ejecutando lo que es la obra pública en las escuelas primarias, secundarias, en los jardines de niños. Y ahorita en este ejercicio fiscal 2020 vamos a ejecutar en el CVETA también. Es importante dotar de infraestructura a las escuelas, ya que la educación es la única herramienta con la que podemos salir avantes en esta vida. También estamos ejecutando obras como lo ven aquí, la tenencia de Santa Rita es la única tenencia que hasta el momento tenemos. Y que, bueno, es importante darles su lugar. Y se ve muy, muy diferente la comunidad. Creo que una obra bonita, impactante, pues también fomenta la unidad de las familias, fomenta que también haya más unidad, convivencia. Por ejemplo, ahorita aquí en el jardín, pues la gente se puede venir a sentar en las tardes, platicar, convivir. Y es un diseño que con el corazón estamos haciendo para la ciudadanía de Santa Rita.